Se lanzó la campaña de políticas de cuidado. Se conformó una mesa interministerial con 11 organismos nacionales para tratar justamente lo que son las nociones de cuidado. El cuidado que lo que se busca a través de esta mesa interministerial es transversalizar, federalizar y lograr el trato equitativo en igualdad de condiciones a todo lo que hace el cuidado y el autocuidado. Esto es buscar un trato equitativo en cuanto a los cuidados que tienen porque generalmente está feminizada todas las tareas de cuidado, tanto de la infancia, de adultos mayores, de personas con discapacidad. O sea, todo apuntó y apunta hasta ahora a la mujer. Entonces lo que se busca es una equidad entre el trabajo del cuidado, que sea equitativo en igualdad de oportunidades para hombres, mujeres y como se auto perciben para que se democraticen los roles que deben tener las personas en el tema del cuidado. Entonces la verdad que este lanzamiento de esta campaña es muy bueno. Seguramente no es una cosa que se va a dar a corto plazo, es a largo plazo porque es una cuestión cultural donde generalmente las tareas de cuidado están orientadas a que sean las mujeres las que la realicen. La infancia, la vejez, la discapacidad. Entonces hoy lo que se busca es que a través de los organismos del Estado, en este caso de esta mesa interministerial compuesta por 11 ministerios, más el ANSES, más el PAMI, más el INAD y más, de que se logre ese tratamiento y esa igualdad y esa equidad que se busca en el tema de los cuidados. Muy importante. Gracias. Gracias.